El equipo mexicano de esgrima femenil integrado por Julieta Toledo, Tania Rayales y Úrsula González terminó en el séptimo lugar de los Juegos Olímpicos en la modalidad de sable. Las mexicanas en los cuartos de final perdieron con Rusia por 45-31, posteriormente cayeron 45-23 con las representantes de Polonia en el duelo por el quinto lugar y superaron en la pelea por el séptimo puesto a Francia 45-38. El primer lugar de la prueba fue para Rusia que superó en la final a Ucrania y el bronce quedó en manos de Estados Unidos que venció en el duelo por el tercer lugar a Italia. El equipo mexicano de sable logró el mejor resultado de la selección mexicana de esgrima en Río de Janeiro, luego de que gran parte de los representantes nacionales quedaron eliminados en su primer combate.